Familia de Sala 7, el día de hoy tengo compañía. ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar al tráiler, al segundo tráiler oficial de la nueva película de James Bond, Sin Tiempo para Morir. Entonces, pues bueno, para no hacerle tanto el rollo, aquí está a mi izquierda Toño. Toño Zuna, desde las tierras de Mazatlán. Y a mi derecha está el buen Anthony, Caos, el gato... ¿Cómo estás, papi? Bien, 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 maldita. Arriba, el gato George. Pues bueno, vamos a darle play para ver el nuevo tráiler. Yo creo que la acabé. Ya está. El pasado no está muerto. 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 ¿Lo o algo? Dónde hay una mujer en Santiago, quiere que tevs. Quiero que te vas a ir. Cuando te vas a ir. Cuando te lo hagas. Cuando te vas a ir. Salud. Salud. Me ha metido en Lolo, es el desarmado. ¿Qué es un tonto? ¿Qué es lo que te preocupes para mi? Todo tomró lo que tean. Ya, bueno, todo tomo lo que te hace. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está muy rifado, todas las películas, la neta, las explosiones, el que le metan tantos efectos especiales, la neta rifa. ¿Tú qué resaltas? No, 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 no. es la que es la nueva 007 en la historia, y él como que regresa para ayudarlos o para ver cómo solucionar el problema que va a traer este villano que es Rami Malek, entonces ahí en principio creo que vamos a ver ya una 007 una agente, que es la chica, esta actriz no recuerdo ahorita su nombre en esa trama, justo eso que dijiste me gusta mucho de estas películas que protagonizan Daniel Craig se ven reales, no son escenas de acción inclusive los gadgets que son parte fundamental del 007, se ven que sí pueden existir, o sea, este justo avión tripulado que dice Anthony, que parece drone, está dentro de un avión se despliegan las alas y luego se vuelve un vehículo acuático, entonces así como, guay, son cosas que solo una gente como James Bond puede tener, eso me gusta, Ana de Armas hermoso, ¿no? atractivo visual las chicas Bond yo no vi la película anterior, Spectre ¿la vieron? no, yo sí entonces seguramente tú entendiste más sobre la chica, que es que como su novia fue su novia, es que yo no vi Spectre entonces, porque este el villano que dice tu enemigo es mi enemigo también, es el villano de la película anterior ¿hace cuándo salió esa película? que ya no me acuerdo la de Spectre, sí, ya tiene tiempo de salir de hecho, fue la que se grabó, se filmó en México en México, con la secuencia del plano secuencia del día de... entonces esa película yo no la vi y creo que esta nueva película Sintimo Panamori tiene relación entonces, hay partes que realmente yo no me emocioné porque no ubicaba a los personajes yo tampoco me emocioné porque no siento que esté como tan conectada, pero pueden dar un giro en la historia como siempre, ¿no? como siempre pasan las películas de agentes secretos soy un doble agente estoy aquí, ahora no estoy sí, entonces, promete yo no sé qué tanto quede bien porque tuvo como tres cambios de director tuvo problemas ahí que salía uno, entraba otro entonces el tercero fue el definitivo y ojalá tenga un buen final, ¿no? sí, justo para ver qué pasa con Daniel Craig ahí yo creo que se muere ah, ya, ¿no? yo creo que al final ya no se muere y es el relevo, así cuando lo ve su placa ahora seré yo la nueva agente sí, entonces veamos eso va a dar pie a ver quién será el nuevo actor que interpreta al agente 007 se estrena el 25 de noviembre ya falta muy poco para verla en cines y pues ya ahí está este, familia de Sala 7 ustedes comenten qué fue lo que más les gustó de este tráiler aquí abajo en los comentarios ya saben denle like compartan todas esas cosas de YouTube Toño, Anthony muchas gracias por estar aquí en Sala 7 y nos vemos hasta el próximo video